La Comisión del Vaticano y la Guardia Suiza entregaron el visto bueno a Medellín sobre la organización y la logística para la visita del Papa Francisco el próximo 9 de septiembre. Las obras y la seguridad avanzan a buen ritmo. Los 120 representantes del Vaticano y de la Guardia Suiza llegaron desde la semana pasada a Medellín. Visitaron el aeropuerto La Llerera, el hogar San José en Boston, el seminario mayor y cada uno de los recorridos por donde circulará el Papa Móvil. Recordaron todos los momentos, todos los escenarios y vi de parte de las diferentes comisiones mucha tranquilidad. En diálogo con Noticias Telemedellín Radio, el secretario de Gobierno de Medellín destacó los avances de los detalles logísticos en movilidad, seguridad e infraestructura que permitirán recibir sin contratiempos al sumo pontífice. Según Santiago Gómez, la delegación Papal dio visto bueno a la logística en Medellín. Pasamos el examen, nos fue muy bien, ya digamos tenemos todo preparado para todos los eventos del Papa el próximo sábado, ya estamos en el montaje, el montaje del sonido, el montaje de las pantallas. En los alrededores del aeropuerto y en las diferentes vías de la ciudad, 6 mil policías y 2 mil soldados acompañarán la visita del jerarca católico, 18 mil vallas separarán a los peligreses del líder religioso y para garantizar orden y tranquilidad al interior del aeropuerto, se conformarán 18 cuadrantes de 40 mil personas cada uno. Este es un montaje grande, es algo muy exigente, es un evento que es primera vez que se va a hacer en la ciudad de esta magnitud, de hecho muchos recursos ni los hay en la ciudad, hay que traerlo de otras partes como las vallas, como los baños, el sonido. Las autoridades reiteraron que habrá libertad de rutas para los buses metropolitanos y desde hoy se levantó el pico y placa para taxis en Medellín.